hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión iremos a conocer la ciudad de Albany o Albany que es la capital del estado de Nueva York tal vez muchos de ustedes pensarían que la capital del estado de Nueva York es la ciudad de Nueva York pero no es así y también se preguntarían que porque un estado tendría debería de tener capital pues la verdad eeuu como su nombre lo dice es un compendio de estados que la verdad funcionan como si fueran pequeños países porque cada estado tiene sus propias reglas sus propias leyes su propio gobierno que aparte de que el país como tal estados unidos tiene su capital Washington cada estado tiene su propia capital y en esta oportunidad iré en carro privado pero puedes ir en autobús en tren o en avión pero la forma más económica y efectiva es en tren o en autobús que son también las más baratas y es lo que mayormente utilizan las personas y ahora vamos a dirigirnos hasta la ciudad de Albany o Albany que es la capital del estado de Nueva York y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y después de varias horas llegamos a Albany, la ciudad capital del estado de Nueva York. La verdad estoy sin palabras. Esto es hermoso. Toda la arquitectura europea que está aquí, de todos sus edificios, tanto gubernamentales como edificios donde viven las personas, iglesias. Esto está fenomenal. Así que vamos a dar un recorrido por lo que es la ciudad de Albany. Vamos a estar en el centro donde está toda la arquitectura, toda la historia. Vamos a recorrerla y a deleitarnos de toda su hermosura. Primero con lo primero, la ciudad de Albany es una de las ciudades más antiguas de toda la nación norteamericana. La ciudad de Albany fue establecida en el 1614, mucho antes de que el país estuviera formado, tuviera su independencia, que fue en el 1776. Y luego fue incorporada como ciudad como tal en el 1684. Luego de esto, la ciudad se convirtió en lo que es la capital del estado de Nueva York y tiene alrededor de unos 100 mil habitantes. Bastante grande y su arquitectura de estilo europeo es impresionante. Albany es bastante conocido porque aparte de que es una de las ciudades más antiguas en toda la nación, también fue una de las primeras colonias europeas cuando comenzó todo eso de la colonización en alrededor de 1600. Por eso es tan rica en tanta cultura, tanta arquitectura. Es muy rica en la historia y eso la hace un lugar especial y más que es parte de lo que es el estado de Nueva York. Y como la mayoría de las ciudades capitales de todos los estados de aquí de Estados Unidos, son muy calladas. Y Albany no es la excepción. Albany es un lugar igual de tranquilo. No es que haya mucha diferencia en cuanto a un día normal antes de la pandemia y lo que es ahora. Pero la verdad es un lugar que recomiendo bastante por su historia. Un dato interesante es que aquí se conoce como el lugar de nacimiento de lo que es la electricidad moderna, ya que esta persona, Joseph Henry, fue el pionero en crear el telégrafo y lo que es el motor eléctrico entre 1829 a 1831. Algo que me llama mucho la atención es que todos sus edificios gubernamentales están todos unos al lado de otro. Si se pueden fijar, este aquí es de una telefónica. Dice edificio de teléfono y tiene ahí Verizon y AT&T. Aquí está el edificio de justicia aquí atrás. Y del otro lado tenemos el edificio de estado de educación y es una monstruosidad. Y este edificio es el capital o el edificio gubernamental donde está el gobernador del estado. La verdad, impresionante. Y esta es la famosísima plaza de Empire State que lo construyó uno de los Rockefellers cuando era gobernador. Nelson Rockefeller. Y es uno de los lugares más increíbles de todo Albany aquí en el downtown. La verdad es una plaza muy, muy grande. Pueden notar sus edificios alrededor. Muy hermosos. Su arquitectura muy bonita. Y ese allá al final que es como un museo. Iremos a verlo también. Esto aquí le llaman el huevo. Es como si fuera un museo. Dentro, ahora mismo están todos cerrados. Pero es impresionante. Miren la inmensidad y la forma. Así toda ovalada. Como si fuera una nave espacial. Muy, muy impresionante. En efecto, este lugar aquí es una biblioteca, museo y archivo. Y lo que en realidad se roba el show aquí en todo Albany son las catedrales. Miren esta hermosura. Si se pueden dar cuenta alrededor, hay bastantes catedrales. Pueden darse cuenta por estos picos así de estilo gótico. Hay bastante en todo. Aquí tiene uno, tiene otra, tiene otra. Hay bastantes catedrales alrededor. Y esta, está muy bonita. Impresionante. Este estilo gótico que tiene. Parecido un poco a la, a esta catedral Nostradamus. Si se dan cuenta. El mismo estilo. Lo único que en Nostradamus tenía una aguja bastante grande. Aquí antes de que ocurriera todo eso de la catástrofe. Pero tienen el mismo estilo. Muy bonita, es muy hermosa. Y pueden ver, todo esto es Albany. No hay muchos edificios grandes que sobresalgan. Más que estos. Que son edificios gubernamentales. Son edificios. De negocios. Pero después alrededor. Todo es bastante calmado. Y bueno amigos. Hasta aquí será el video de hoy. Sobre la ciudad de Albany. Que es la capital del estado de Nueva York. La verdad me gustaría seguir conociendo mucho más de esta ciudad. Porque la verdad. Tiene bastante para dar. Todos estos edificios. Toda esta arquitectura. Me tiene impresionado. Me tiene anonadado. Queriendo seguir buscando más historias. Saber más. Sobre esta gran ciudad. Y uno de estos edificios que más me gusta. Es este. Atrás al fondo. Allá. Que es como si fuera un castillo. La verdad me encanta. Y nada. Como está la mayoría de los lugares cerrados. Así no se va a poder conocer bastante. Pero por lo menos. Ya tenemos una idea de cómo luce Albany. Qué tan bonito es. Y los que nos han dejado saber. Nos han dicho. Saber que es realidad. La verdad es una ciudad hermosísima. A mí me ha encantado. Y la verdad volveré pronto. Cuando todo esto esté abierto. Para poder seguir conociendo más. Sobre la historia. La cultura. Y el inicio de toda esta ciudad de Albany. Bueno amigos. Hasta aquí será este video. Espero que te haya gustado. Que haya aprendido algo nuevo. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau.